Hola, ¿qué más, amigos? Soy Ceci, Ceci, y hoy tenemos Review Time. ¿Y de qué película o serie vamos a hablar en este Review Time? Pues del amor, después del amor, una serie de Netflix que habla sobre la historia de cierto momento de la vida de Fito Páez. Y sí, yo no soy imparcial con Fito Páez, porque a mí me encanta su música, además tengo una anécdota interesante con él, y es que hace unos años él vino a hacer un concierto a mi ciudad, yo no tenía dinero, tenía una persona que también le encantaba y era una persona muy especial en ese momento. Fuimos a escuchar el concierto desde afuera del concierto, desde afuera del coliseo, con cervecitas, estábamos cantando y nos regalaron boletas para entrar justo cuando estaba cantando Brillante sobre el mic, y fue muy emocionante, era la primera vez que lo veía, y bueno, pues igual, era súper fan desde hace mucho tiempo, pero volviendo a la serie. Me pareció maravillosa, tiene unos personajes copiados, calcados idénticos de la vida real, el manejo del casting fue asombroso. Fabiana Cantillo, el Charlie García, no, todos, todo el mismo Fito, Cecilia, todos, impresionantes. La historia me conmovió, hubo capítulos que me hicieron llorar, la cinematografía es fantástica, la historia está muy emotiva y muy bien contada. Me encantó, me encantó, yo le daría a esta serie un 8-8 de 10, Te Fajaste Netflix, muy buena historia de Fito, ahora que el 25 está, si mal no estoy, en celebraciones del Día de la Independencia en Argentina, qué buena serie, qué buenos cantantes tienen, y se las súper recomiendo, cuéntame si has tenido alguna historia fantástica con alguno de tus ídolos cantantes o eso que hayas podido conocer. Y si ya te diste la serie, ¿qué tal te pareció a ti? Y sígueme para más desmotivaciones. ¡Chao!